muy buena mi queridos suscriptores este tutorial lo hago especialmente para todos los estudiantes de la universidad autónoma de santo domingo principalmente para los nuevos estudiantes en este tutorial le vamos a enseñar cómo seleccionar materia o sea cómo inscribir materia bueno señores vamos a comenzar de manera inmediata una vez que nos encontramos en la en la plataforma de la uaz pero antes de continuar yo quiero que si tú no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones pero además de le me gusta si le gusta la información que estamos dando además de le me gusta porque es la única forma en que youtube recomienda nuestro contenido bueno señores vamos a continuar acá ya estamos la plataforma de la uaz y nos vamos a ir acá donde dice auto servicio le damos clic esto es para seleccionar materia acá donde dice donde dice ni vamos a poner nuestro net y debajo vamos a poner la contraseña le vamos a dar a acceder acá donde iremos donde dice alumno acá eso es la parte de la información personales de los estudiantes de los estudiantes alumno luego entramos acá donde dice inscripción y luego nos vamos acá donde dice buscar clase o agregar clase o eliminar clases vamos a buscar clases acá no vamos a no vamos a ir ahora donde siempre le aparecerá esta parte de aquí que eso es para seleccionar un periodo pero ya yo lo tengo seleccionado que es el segundo semestre 2020 recuerden que este semestre será prácticamente virtual bueno señores ya estamos ya estamos en donde vamos a seleccionar en la clase que nos interese simple y llanamente yo le voy a dar una muestra no voy a hacer proceso completo recuerden una cosa que tienen que tener una hoja y un lápiz a mano porque tienen que seleccionar materia y tienen que seleccionar la de manera que que una no choque con otra o sea que no tengan que dos materias diferente y no pueden tener el mismo horario cuando usted esté seleccionando vamos a ir a buscar clase acá ya mira acá donde tenemos todas las todas las ciencias que están disponibles para mí bien señores por otra parte todo esto yo lo estoy haciendo de una computadora pero usted la puede hacer desde cualquier celular inteligente esta parte de acá se puede entrar de manera individual pero como yo quiero que me salgan todas juntas yo la selecciono toda y luego le damos a buscar el curso miren acá ya tenemos todas las toda la materia que tengo disponible vamos a entrar vamos a seleccionar a ver si puedo seleccionar una para mostrarle cómo se hace aquí tenemos taller de educación y estética tenemos historia del arte dominicano 1 teoría y las artes visuales y elaboración de proyecto de antes me interesa esta pero vi me salieron más materia vamos vamos a ver acá acá no puedo tener una hora fotografía tampoco arte gráfica 2 este gráfica 2 no lo puedo poner tampoco en este momento taller aquí vamos a entrar acá acá tenemos 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 y a me ver vamos a ver mhm historia eh ok eh antes dominicano 1 lo tenemos que es los martes y los miércoles miren tienen que fiarse bien para ustedes saber cuáles son los días que dan esas materias y fíjese bien por ejemplo mire ok en dominicano 1 m significa amante j jueves v viernes martes jueves la mente de martes y jueves ok ok antes dominicano 2 antes dominicano 2 el x 0 ok ok vamos a continuar bien vamos a hacer una prueba acá acá tenemos historia 2 ok bien tenemos los martes 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 a las 7 7 a.m. Ven aquí. A 9.50 a.m. Eso es lo somante. De 7 a 10. Acá tenemos los jueves. Los jueves. La tenemos. De 9. Yo no puedo coger materia en la mañana porque yo trabajo. Estoy buscando. 10. Ok. Acá tenemos. A.m. 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 Estoy buscando señores. Bien. Acá tenemos los maltes a la día. 12.50 p.m. Yo no puedo coger materia en la mañana. Tiene que ser en la tarde. Bueno. Esta tiene que ser los viernes. A las 2. Hasta las 4. P.m. En un solo día. La voy a seleccionar. Recuerde que usted lo va a hacer. En. En un cuaderno. Pero. A mí me gusta hacerlo así. Yo. Me gusta hacerlo siempre en Google. Como yo siempre lo hago. Le gusta la computadora. Miren. Una vez que ya usted tenga seleccionada. Seleccionada. La materia. Usted va y le dice. Agregar a la hoja de trabajo. Y automáticamente. Usted estaría agregando. Usted estaría agregando. Esa materia. Ya. A su grupo de materia. Que usted está seleccionando. Una vez que hayamos. Seleccionado. Todas las materias deseadas. Y que no choquen. Entonces. Lo que vamos a ir. Que no choquen los horarios. Lo que nos vamos a ir acá. Donde dice. Envía el cambio. Si existe algún error. El sistema devolvería. Y diría. El error que tiene. Pero. Como no hay ningún error. Acá tenemos. Que ya pude seleccionar. Cinco. Materias. Cosa que en realidad. Es hasta difícil. En estos tiempos. Porque siempre. Hay muchas materias que chocan. Aún así. Aún así. Ya usted puede. Incluso. Continuar. Puede. Continuar. Acá. Agregando más materia. Pero a mí no me interesa. Agregar más materia. En caso. En caso. De que usted desee. Eliminar alguna materia. Acá donde dice ninguno. Usted va. Y dice. Baja. Para. Y le da a enviar el cambio. Y automáticamente. Se daría. Eliminando. Bueno señores. Esto fue todo. Por el momento. Ya les mostré. Como seleccionamos. Su materia. Acá. Los estudiantes de la UAS. Recuerden. Suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Esto fue todo. Y hasta la próxima. No. 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 Gracias.